Iniciamos este martes con el pronóstico del tiempo de la mañana en todo el territorio nacional. En el norte del país se prevén algunas lluvias en el Golfo de Urabá, centro y sur de Bolívar y sur de Córdoba. En el archipiélago los pronósticos anuncian condiciones secas, acompañadas de cielo entre parcial y ligeramente nublado. Lluvias moderadas y fuertes son posibles en sectores de Chocó y Valle del Cauca. Las lloviznas ocasionales se prevén en el norte y centro de Cauca. Las aguas andinas caerían sobre Antioquia, Santander, Tolima, Quindío, Boyacá, Dinamarca, Huila, Oriente de Caldas y Occidente de Rizaralda. Las precipitaciones ligeras se tomarán la orinuquía, particularmente el occidente de Meta, sur y oriente de Bichada y suroccidente de Casanay. Sobre la región de la Amazonía se estima cielo mayormente nublado, con lluvias en sectores de Caquetá, Putumayo, Amazonas y suroriente de Guainía. Bogotá promete una mañana nublada, pero con condiciones secas predominantes. A continuación les presentamos las alertas más relevantes de la mañana. Alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas en el río Arma y sus afluentes en el municipio de Abejorral. También son posibles las crecientes en el río Piedras a la altura del municipio de La Unión, en Antioquia. Alerta roja por probables incendios en la cobertura vegetal de Lago Ajira, Magdalena y Norte de Santander. Máxima alerta por probabilidad de deslizamientos en Los Santanderes, Huila, Antioquia, Cundinamarca y Putumayo. Alerta naranja por altos valores en el viento y oleaje del centro del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. Siồng en la hoja firme está de 1.2 mía. dums de los días emener. Así es muy вкусoso. Desde ahora mismo, algunos días las coberturas en los minutos. 13 Affordable for Lal Just animal justa de 1.2 mía. 11.kill Independent puedes ver con los autónomos.